Sí, esta es la vivienda número 62 del Promavi 2, su feliz adjudicatario, el señor Martín Sardoy, quien ha recibido o ha sido adjudicado por licitación de esta vivienda y bueno, en el día de la fecha se le ha hecho entrega a los fines que bueno, ya la pueda habitar y pueda disfrutar de la misma. ¿Se sigue trabajando, como siempre hablamos con los arquitectos, bueno, en cuanto a la construcción de más viviendas Promavi? Sí, ya llevamos entre los dos planes un total de 129 viviendas entregadas y bueno, todavía estamos, si se quiere, a mitad de camino de las más de 300 viviendas que se van a tener que realizar en el conjunto de los dos Promavi, el Promavi 1 y Promavi 2. Así que bueno, nos queda todavía un largo camino por recorrer, prácticamente de la misma extensión de lo que se ha hecho hasta ahora, lo cual indudablemente va a trascender el término de este mandato y tendrá que ser continuado como que es una política de Estado, de vivienda por el próximo intendente y la próxima administración. Carlitos, bueno, ¿está previsto la entrega de alguna en los próximos días? Sí, seguramente que sí, no te lo puedo decir con exactitud porque es un tema que maneja obras públicas con total certeza, pero en el ritmo de construcción y la cantidad de obras o de casas en construcción al mismo tiempo que se están haciendo, seguramente la semana que viene o la otra estaremos nuevamente entregando alguna vivienda. Ayer se entregó un nuevo camión, se hizo la presentación de un camión volcador. Sí, gracias a Dios, cuando hicimos la otra nota con el tema de la barredora, algo había adelantado de que ya teníamos ese camión en vista, bueno, nos llegó, le pudimos acomodar el volcador que lo restauramos todo, es un volcador que ya teníamos dentro de la municipalidad y lo restauramos todo a los efectos de colocarlo sobre el camión nuevo y hoy ya, bueno, una vez que lo terminamos de exhibir, la semana que viene va a estar en las calles de la localidad prestando los servicios, bueno, siempre todo el marco de mejoramiento de prestación de los servicios municipales y el mejoramiento de la flota de vehículos municipales.